Un acuerdo de partes existiría si están todos en las dos partes que están en la misma sintonía. Es muy difícil, por ejemplo, un rico y un pobre que estén en igualdad de condiciones. Es muy difícil que un empresario y un trabajador estén en igualdad de condiciones. Lo mismo sucede con una ley de alquileres. Un propietario no está en la igualdad de condiciones que un inquilino. Por eso existe una ley, por eso se pedía tanto por una ley, para que medianamente tengamos algunos derechos que equilibren esa balanza entre locador y locatario. Pero la eliminación de todo esto, lo que puede lograr es que tengamos un precio indefinido, contratos en moneda extranjera, sin un límite de tiempo. Y además, en este contexto, lo que también tiene que saber la sociedad inquilina es que no es que eso se pueda hacer de un día para el otro y también debería pasar por el Congreso de la Nación. Son cosas elementales. Lo que tenemos que tratar de crear es una mirada más certera de una realidad para que esto vaya tranquilizando a tanto propietarios como inquilinos. Hoy un anuncio de este tipo hace que se crea mayor incertidumbre, ¿no? Y esa incertidumbre va a causar un caos en los contratos de actividades nuevos, ¿no? Un abuso más hacia los sectores menospurientes. Bueno, y previo a las elecciones del... ... Gracias.